La cooperación de desarrollo urbano en asociación con el servicio de información de jamaica presenta la escuela urbana. Lo que una vez fueron tres estructuras antiguas que datan del año 1911, ahora se encuentran en una fase de transformación y al final este será el resultado. El recién construido Centro Cultural Simón Bolívar, ubicado en el corazón del centro de Kingston en Jamaica, cuando este edificio esté terminado, complementará el paisaje arquitectónico de su alrededor, que incluye el Teatro World, la iglesia metodista Coke y el Liberty Hall, que fue la oficina central del héroe nacional Marcus Mosiah Garvey y ha sido recientemente restaurada. El progreso realizado hasta hoy es alentador, a medida que la Corporación de Desarrollo Urbano, CDU, continúa adelantando el proyecto para renovar el centro, en colaboración con la Fuerza de Defensa de Jamaica. Bienvenidos a la obra de construcción del Centro Cultural Simón Bolívar. Vamos a realizar un recorrido por el proyecto que está en construcción. Actualmente, estamos en el proceso de limpieza final del edificio en preparación para los últimos toques. Por ejemplo, estamos completando la nivelación de los pisos para la instalación de las baldosas. Después, la estructura para las láminas de drywall, los marcos de las paredes y los perfiles que armarán la cubierta del espacio. Es así como estamos preparando la fase final de la construcción. El nuevo diseño requirió la demolición de algunas estructuras de madera y de ladrillo para integrar lo antiguo y lo nuevo. Cuando la construcción de la edificación haya concluido, el visitante apreciará un edificio que ha evolucionado de la vieja arquitectura tradicional de Kingston, como el ladrillo de arcilla. Así, en la planta baja, como pueden ver, tenemos las paredes de ladrillos y tendremos una reja metálica que representará la antigua arquitectura. Pero ese mismo edificio se convertirá en una nueva estructura utilizando el hormigón armado, transformándose en una transición de lo antiguo a lo nuevo. El proceso de rehabilitación necesitó un esfuerzo importante y por ello, el edificio fue equipado con columnas estructurales y vigas de apoyo en el techo. Ya hemos completado la subestructura y la superestructura, que son las columnas de base de la estructura del techo. Vamos a instalar un acabado especial, el cual es el revestimiento del techo y persianas, y que van entre las columnas de la terraza, lo cual añadirá una característica especial al edificio. Estas persianas harán que el edificio sea más fresco, permitiendo la ventilación natural, reduciendo el consumo energético del edificio y dará un agradable ambiente natural en los espacios para exposiciones. Otra característica muy importante de este edificio de tres pisos es la escultura distintiva de Simón Bolívar. Esta pieza de 16 pies marca el edificio en honor al Libertador de América del Sur. En la parte frontal del edificio tendremos una escultura realizada por uno de los artistas y escultores más famosos de Jamaica. Mostrará a Simón Bolívar sobre un caballo y se incluirá en esta pared y será una referencia en el centro de Kingston. Bueno, es una representación lineal de Bolívar en su caballo. Esencialmente es un dibujo de 16 pies en un sentido visual. Está hecho de acero y acabado con pigmentación recubierta de resina. La idea fue jugar con las líneas, las texturas y los movimientos. Se espera que el Centro Cultural Simón Bolívar atraiga a miles de personas, espectadores, curiosos investigadores y turistas. Con esto en mente, el edificio permitirá el acceso a las personas incapacitadas a través de una rampa desde la calle George hasta la entrada principal. Actividades especiales y reuniones de la comunidad, además de eventos privados, se podrán realizar en las tres salas multiusos ubicadas en cada piso. La biblioteca y la oficina administrativa están situadas en el primer piso, mientras que en el tercer piso... Una de las salas será uno de los museos del Centro Cultural Simón Bolívar. La habitación contigua es el Salón Simón Bolívar, la cual es el área principal del museo, mostrando exposiciones de la vida del héroe. La sala tendrá exhibiciones interactivas de la época de Simón Bolívar y la habitación contigua albergará artefactos especiales que serán recogidos y expuestos en la sala. Gracias al gobierno venezolano, el Centro Simón Bolívar se está construyendo con el fin de honrar la memoria de este gran hombre y su contribución. Una vez finalizado, el centro ofrecerá espacios de exhibición para conmemorar su estancia en Jamaica y reforzar el concepto de la iluminación cultural, que es parte del legado bolivariano. Ya, el 65% de los trabajos de construcción se han completado, solo quedan pocos acabados interiores y exteriores. Los acabados interiores para el piso y las paredes incluyen baldosas, tratamientos para las paredes, así como para la estructura, los acabados del techo y los acabados externos, las persianas que van entre las columnas, así como el revestimiento del techo. Hay un revestimiento especial, característico dentro de la arquitectura de la edificación, compuesto por ladrillos de arcilla que se encuentran en la planta de acceso. Otros acabados utilizados para la edificación están conformados por el pavimento de la parte trasera del edificio y el estacionamiento, la pintura del edificio, la instalación de accesorios para los baños y la cocina americana, así como la instalación de ventanas y puertas. A través de los años, la Corporación de Desarrollo Urbano ha contribuido significativamente al desarrollo de muchas de las instalaciones culturales de Jamaica, que continúan manteniendo viva nuestra herencia. Esto ha sido posible gracias a la amable ayuda del gobierno de Venezuela. Urban Scope was brought to you by the Urban Development Corporation in association with the Jamaica Information Service.